shalom alejem este rafael vamos a dar un mensaje corto pero un mensaje que va a cambiar nuestra vida precisamente si lo pones en práctica sino por en práctica la realidad no va a pasar nada pero si lo pones en práctica va a cambiar tu vida y en estos últimos vídeos que he hecho en esta última semana mencionó mucho que hay cuatro mundos y que vivimos en el mundo de la ciudad que el mundo de la acción y eso el mensaje que vamos a seguir llevando porque veo mucha gente que que está estancada y no sale no ven que las cosas se mueven como que parece que las puertas de la bendición están cerradas o que ayer no escucha las plegarias qué es lo que está pasando en este vídeo en este vídeo vamos a decir cuál es la razón por la cual veces muchas cosas está todo como las puertas cerradas y es que como está diciendo que todo mundo de acción tenemos que tomar acción no es solamente orar y quedarse en la casa sentado y no hacer nada no es suficiente eso tienes que salir y tienes que entender que se te van a cerrar un montón de puertas en el trayecto de tu vida sea el área que sea el área que tú tengas en tu vida ahora mismo va o que quieras prosperar o que quieras echar para antes espiritualmente o quieres estar en un mejor sitio o para el nasa o lo que tú quieras tienes que dar ciertos pasos y cuando de esos pasos y se te cierran puertas no te puedes sentar a lamentarte ahí tienes que poner más fuerza tener un coraje interno o esa rabia o esa frustración que tienes dentro porque no se te dan las cosas no la vas a usar para estar en depresión la vas a usar para ir hacia adelante ir más fuerte a conquistar ese deseo y esa meta que tienes y ahí hachen te va a bendecir quien quiere que tú des el paso bien importante dar ese paso no te puedes quedar esperando ahí que todo se mueva tú tienes que dar un primer paso y la gente va a mover todo pero si no va a ese primer paso las cosas se van a quedar estancada incluso cuando da ese primer paso das dos o tres pasos a veces hay cosas que no se van a mover pero eso no quiere decir que las vas a dejar ya por eso vas a dejar de perseguir tus metas seguir tus deseos lograr lo que tú quieres no eso quiere decir que tú vas a poner más fuerza que lo que tú quieres es tan y tan grande que tienes que trabajar más porque mientras más grande es la cosa más tenemos que trabajar especialmente en las cosas espirituales que son cosas tan y tan grandes que hay que trabajar mucho en ellas espiritualmente no podemos sentarnos en depresión sin actuar tenemos que actuar mucha oración y mucho actual poner manos a la obra trabajar y ser fuerte y a gente van decir pero tienes que va a que dar ese paso si vamos a la tora cuando por lo de israel estaba frente al mar rojo y hachen iba a abrir el mar rojo que fue lo que le dio hacha caminen porque clamen a mí den el paso hachen va a abrir el mar pero si no das el paso por ejemplo vamos a poner que tú tienes que cruzar el mar vamos al ejemplo ahora aquí nosotros vamos porque tú tienes que cruzar ahora un mar un océano bien grande y hachen te va a abrir el mar o el océano para que tú llegues a tu destino si tú no das el paso a cruzar el mar para que hachen te lo va a abrir si tú no lo vas a cruzar da el paso y hache te va a abrir el océano da el paso y vas a ver la bendición tienes que dar el paso estoy viendo muchas personas que cae un error y la mala inclinación es bien astuta y sabemos que todo es para bien y que todo es de hachen y que todo lo controla hachen pero tú tienes que dar el paso tú tienes que ponerle tu parte tú tienes que dar ese paso extra y hachen lo va a controlar todo lo tienes que tener ese deseo el deseo es lo más importante para triunfar en esta vida tiene que tener el deseo de prosperar de seguir subiendo espiritualmente de lograr tus metas pero no puedes ya porque si tienes obstáculos para él porque porque si tú vas a ver por ser claro entiende esto esta vida es una vida de obstáculos en esta vida va a haber tropiezos van a cerrarse puertas si ya tú tienes esto presente es como ejemplo te están mandando un examen y te enviaron la clave o la respuesta de las preguntas así es lo mismo sabes que la prueba que en la vida hay pruebas pues ya te están diciendo ok tienes esta prueba pero aquí está la respuesta si ya te están dando la respuesta de que va a haber pruebas y cómo pasará que tienes que ser fuerte tiene que tener mucha oración seguir hacia adelante no te puedes quitar vas a pasar el examen vas a pasar la prueba pero tienes que seguir hacia adelante y vemos muchas personas iré especialmente en estos últimos vídeos de hecho me estoy enfocando en esto porque ven muchas personas que la gente cuando no les salen las personas cuando no les saben lo que quieren se tiran a una esquina ya no van más ya pararon no tienes que seguir no te puedes quitar tienes que seguir hacia adelante a quien quiere ver el esfuerzo a quien quiere ver porque este es el mundo este es el mundo en que estamos y como he dicho sin números de veces y dice nuestro sabio tú escogiste esta vida estas pruebas todo tú lo escogiste antes de que tu alma estuviera en este cuerpo tú lo escogiste so tú lo sabes se te dijo si acepto yo quiero bajar yo quiero hacer el tico yo me quiero probar eso vamos a probar vamos a ser fuertes vamos a seguir van a ver tropiezos van a ver pruebas van a cerrarse las puertas pero se van a abrir más puertas pero si se cierra la puerta ejemplo vamos al otro ejemplo no sé tenemos que dar ejemplo bien sencillo para que la gente entienda vamos a poner que estamos en un cuarto lleno de libros de puertas estamos en una habitación llena de muchas puertas vamos a poner que hay 72 puertas y de esas 72 puertas 30 que tú tocaste para que te abrieran se cerraron o no abrieron estuvieron cerrados todavía te quedan 42 puertas que tocar que tienen la salida de esa habitación ya porque se cerraron porque no abrieron 30 puertas te quedan todavía 42 puertas vete a tocar puertas sigue moviéndote y tarde o temprano vas a poder salir de la habitación o el lugar donde estás encerrado tiene que moverte tenemos que movernos tenemos que ser fuerte no podemos tirarnos en una esquina a llorar a lamentarnos y si vas a llorar usa el llanto para tener fuerza para levantarte para seguir hacia adelante para acercarte a gente para mejorar para hablarle a él usa esa rabia que tienen dentro de esa frustración para bien no uses esa rabia esa frustración para sentarte en una esquina lamentarte porque no se resuelve nada lamentando tenemos que hacer ahora la gente mezcla los todos no es totalmente una de un lado o totalmente una del otro lado a usar las dos horas ayer y toma acción porque vivimos vivimos en un mundo d acción ya lo manejen a todo lo que nos están viendo que hachen nos bendiga los comer de bendiciones y que nos dé la fuerza y el entusiasmo para levantar ni seguir hacia adelante y pasar todas las pruebas y nunca rendirnos siempre ser fuerte y seguir tocando puertas que está lo temprano en esa puerta que van a abrir y estar tesoro de bendiciones esa puerta está pero tenemos que seguirnos de a veces de una vez vas a abrir la puerta y van a dar todas las bendiciones pero a veces tienen que tocar todavía las 42 puertas que faltan porque en cada puerta esa va a ir cogiendo un poquito bendición aquí un poquito de bendición acá hasta que llegue a las últimas puertas que ya tengas toda la bendición pero tiene que seguir tiene que ser fuerte y no se pueden quitar por favor no se quiten no se desesperen yo sé que no es fácil todos tenemos pruebas tenemos situaciones no nos dan las cosas como queremos pero tenemos que seguir tienen que seguir por favor no se quiten sean fuertes y sobre todo tengan fe en hachen y tengan fe en ustedes mismos de que todo lo podemos lograr hachen siempre nos está velando y siempre nos está dando todo las herramientas para que pensamos y si tú tienes la prueba acuérdate tú la puedes pasar yo no puedo pasar tu prueba y tú no puedes pasar mi prueba cada uno tiene su prueba entonces fuertes levántate empieza de nuevo el pasado quedó atrás los fracasos quedaron atrás es un nuevo momento para empezar de nuevo y hacer lo correcto hasta cubaro gracias a todos los que nos están viendo y por favor compartan este vídeo hoy si tenemos un despertar de la gente salida del letalgo de la depresión de la tristeza de la melancolía de la falta de estusiasmo de la depresión de la autoestima baja si tú puedes pero tienes que poner más empeño a saco guarú y buenas noches a saco guarú y buenas noches